buenas cómo va bien espero que esté yendo bien y en este vídeo particularmente ya que estamos aquí franco paz me hizo una pregunta acerca de memorias bien y es interesante porque es una pregunta a ver el detalle que es una pregunta difícil de contestar en un comentario entonces preferí ya que veo que y es una temática interesante para hablar bien las memorias velocidad de memoria y este tipo de cosas así que vamos a hacer hacia otro lado y vamos a explicar un poco mejor tengo una pregunta respecto a la ram ya que me decidí por conseguir un racing 5 2600 con 16 gb de memoria de cuántos megas debería hacer estoy pensando en esta de que me muestra y es una fury buena me da un enlace que sería este y es una figura de 2666 bien ok estoy pensando en donde está aunque todavía no entiendo bien cómo funciona su voce automático bien ok vamos a una cosita y primero que nada está pero aquí tendremos que explicar cómo para entonces que es muy complicado para entender qué es lo que hay aquí particularmente tenemos que explicar o sea esto es una data sheet básicamente tenemos que explicar algunas algunas cositas bien ok lo primero que vamos a ver aquí particularmente vamos a ver es que por ejemplo aquí tenemos en la página de hyper x o sea en este caso de kingsson hyper x tenemos varias varias cosas ven aquí no nos fijamos que la velocidad afecta la memoria pero también afecta la latencia bien la velocidad es básicamente la velocidad no tiene mucha explicación es cuanto más rápido lea más mejor va a ser pero la tenencia básicamente es el retardo que tiene para esa velocidad creo que yo lo explicaba en otro vídeo entonces en este caso vamos a decir simplemente así o sea bien vamos a ver por ejemplo que de aquí tenemos vamos a ver aquí por ejemplo tenemos él en este caso por ejemplo tenemos la la predator por ejemplo que tenemos la misma la lectura de memoria por ejemplo esto es una predator x a 2666 me da una velocidad de lectura de 39 mil 248 megabytes por segundo bien y si nos fijamos la misma que en este caso sería una la fibra y la fibra x nos daría a la misma velocidad que serán 266 nos daría 3 mil 800 o sea 38 mil o sea nos da un poco menos nos da en este caso mil puntos menos y donde está la diferencia entonces no van a la misma velocidad la diferencia está en las latencias bien las latencias en este caso de la predator x de la hyper x predator es de 13 15 15 bien cuando mientras que está desde 16 18 18 bien además este caso particularmente la predator va a un montaje más alto bien entonces en realidad y en este caso por ejemplo la misma en este caso la memoria normal utilizando el no un perfil xmp sino utilizando en este caso las latencias puras en este caso tenemos la tendencia 19 19 a 2666 nos da 37 mil bien parece que no es mucho pero cambia afecta bien vamos a ver lo vamos a ver particularmente vamos a ver esta esta memoria que tenemos aquí vamos a ver que tenemos tenemos un perfil jd que es el perfil normal bien el perfil que viene por defecto configurado bien ya que tenemos el perfil xmp bien el perfil por defecto vemos que en este caso particularmente no cambia prácticamente nada tanto el perfil perfecto como el perfil xmp mantenemos la misma latencia bien pero tenemos una tendencia de a 2.400 tenemos una tendencia de 15 15 15 y aquí sería lo mismo bien pero si la ponemos en 2100 donde es en este caso por ejemplo tendríamos la tensión un poco más bajas bien por lo tanto está esta memoria en teoría esta memoria son latencias o sea en este utilizando ambas configuraciones no cambia demasiado pero vamos por ejemplo a esta que es 2600 bien ésta tampoco cambia demasiado porque particularmente tiene una sola latencia bien de una sola latencia tiene su la configuración y no cambiaría demasiado pero ya digo particularmente ya vimos que otras otros modelos de hyper x de más caros suelen tener la misma velocidad pero menos latencias por eso son mejores bien eso sería diferencia aquí y aquí particularmente vendría en lo que sería en los intel xmp bien hay un equivalente de intel que se llama a mp pero sería básicamente lo mismo hacen básicamente lo mismo bien el enfoque de intel para haber club de memoria se llama xmp extreme memory profile los xmp son ajustes predeterminados de haber club programados los módulos de dim en la fábrica cada dim viene con dos perfiles de haber club un agresivo uno más y uno y uno ligeramente menos agresivo bien entonces básicamente lo que quiere decir por ejemplo esto por ejemplo aquí tendríamos este por ejemplo esta que es 2600 2400 soporta solamente perfil 1 bien y esta otra que es también 2600 soporta y soportaría nivel 1 nada más en este caso particularmente si tú elegiste esta la 2666 que se está aquí la firex no se tiene ningún problema porque ya vemos la velocidad que viene por defecto la velocidad del perfil xmp son iguales no cambia bien donde tendrías que tener donde tendrías que fijarte un poquito más sería en alguna otra algún otro modelo que tuvieras que tuviera más de una velocidad bien un vuelo no sea 2800 o a 3200 o a 3000 o algo parecido estilo estilo como este caso podría ser algún modelo como no sé como en este caso la predator o en este caso por ejemplo las predator que van a tener más de una latencia o más de una velocidad en los modelos más sencillos como son estos no vas a tener problema porque ya le digo vas a tener la misma velocidad como ven a 2300 tenés la misma velocidad la misma latencia no va a cambiar nada bien ahora entonces particularmente estas son para estas memorias son memorias para uso general bien son memorias que tienen baja latencia pero no están pensadas por un overclock extremo básicamente bien no están pensadas por overclock las que están pensadas por overclock son en este caso los modelos más caros de hyper x que particularmente lo que tienen que trabajan con mayores voltajes bien ese es el detalle están preparadas trabajarán mejor voltaje bien porque cómo hacemos claro detalles cómo hacemos para poner ahora vamos a hacer un paso personal entonces cómo hacemos para bajar la latencia o sea que el retardo sea menos y aumentar la velocidad aumentando el voltaje bien nosotros ahí ya tenemos meternos ya en configuraciones o sea ahí ya tenemos meternos son un número que un poco más anual o tenemos que hacer o tenemos que elegir memorias de mejor calidad que puedan trabajar con botajes más altos como son las prioridades x o como algunos otros modelos en este caso de no sé de crucial o de lo que sea nosotros nos fijamos en explicaciones vamos a ver que las memorias más caras suelen tener trabajar con montajes más altos suben el voltaje bien se le sube el voltaje entonces en este caso cuando se sube el voltaje la latencia baja y se puede subir también la velocidad sin perder o sea o sea se puede subir la velocidad sin perder latencia bien eso es por eso es que las memorias ya le digo las memorias más caras suelen tenerla tienen un voltaje más altos y tienen latencia más bajas bien ok pero entonces eso es que tenemos que primero que nada tenemos que tener para usar ese tipo de memorias tenemos que tener tenemos que tener mothers de gama media o gama alta bien o sea por ejemplo en el caso de md tenemos que tener una b350 una b370 bien y en el caso de intel tenemos que tener una b360 o una z370 bien tenemos que tener mothers de buena calidad no podemos poner madres económicas o sea en este caso particularmente una madre por ejemplo una a310 o una a320 por ejemplo no nos va a permitir toquetear esos parámetros porque directamente seguramente no les dé voltaje y en este caso también lo que tenemos que tener que tenemos que tener mejores en este caso tendríamos que tener mejores componentes en este caso sería una mejor fuente bien o sea que la fuente una fuente de calidad que nos permita llevar el voltaje de las memorias y tenemos que tener una 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 madre de gama media gama alta bien podemos que podamos regular sus voltajes sin ningún problema y además también está la opción en este caso tiene estar la opción en radios bien y por eso es que por lo general cuando nosotros vemos una máquina que es para que se le va a ser overclock se usan memorias se hacen se usan se usan se usan en este caso madres disipadas y madres de rangos más caros bien por eso porque tienen que estar preparadas tienen mejores fases de alimentación y tienen que tener o tienen que estar preparadas para trabajar con mayor voltaje bien entonces por eso es la cuestión entonces detalles mientras que tú te compres modelos sencillos como en este caso como serían estos que yo te estoy mostrando acá que son la hype la la hyper x de 2400 o la hyper x 2600 no vas a tener ningún problema vas a poder usarlo sin ningún problema ahora si tú querés comprar si tú querés hacer un overclock en este caso a esas memorias vas a precisar una buena madre una buena fuente un procesador de buena un procesador de gama media más o menos un procesador con 45 un 43 o algo por el estilo y vas a precisar paciencia básicamente no porque particularmente es ya le digo no es tan fácil o sea lo que traen configurado por defecto son los perfiles xvp son perfiles controlados bien o sea es un overclock automático pero que está controlado o sea que se sabe que con esa disipación con ese voltaje y con ese con esa refrigeración vas a poder mantenerte estable bien todo lo que implica un over todo lo que implica el overclock manual siempre implica 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 componentes de mejor calidad bien el proceso entendido ahora si nos vemos en la próxima hasta luego